El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, dos al pecho y uno arriba. Aquí estamos para presentarles las noticias más importantes de Colombia y del mundo y de Bucaramanga y el área metropolitana. Los últimos acontecimientos de la forma como no las muestran otros noticieros, solamente aquí en Impacto. Margarita Sánchez está en el control máster de misión. En Bogotá, en la transmisión de Impacto, está Álvaro Quique de Gado Galvis con La Quiquecita y Paulita. Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales, todos con la dirección de este servidor, José Velásquez. Les decimos bienvenidos a las noticias. Del Zulia Tres camionetas venían con 250 kilos de cocaína encaletada en los techos y en el marco de las camionetas de Platón. Los conductores fueron detenidos en la vía Cerrito Presidente en la provincia de García Rovira. En Cúcuta, cuando estos tres sujetos en dos motos lo atracaban, el hombre que iba manejando se aprovisionó de la pistola. El otro intentaba cerrarle la puerta cuando intentaba abrirla, pero le disparó y cayó herido. Lo capturó después la policía mientras que los otros dos se escaparon. En Guaca, Santander, trabajadores resentidos porque los hencharon de la empresa que pavimenta la vía García Rovira en Málaga. Se identificaron encapuchados como guerrilleros del ELN y le prendieron fuego a la planta eléctrica que está dañada, pero la prendieron con ACPM. No fue ningún atentado terrorista porque pintaron una consigna del ELN queriendo suplantar a los guerrilleros. En Florida Blanca desde ayer y hasta el viernes 7 de diciembre. A las 8 y 30 de la mañana estará cerrada la vía de acceso de la Glorieta Molinos en la paradera oriental entre TCC y Molinos. En el Banco Magdalena, para quienes deseen, ya le decimos, no, la policía de tránsito descubrió un cargamento de cocaína dentro de un transformador de energía. En Bucaramanga, así fue el operativo donde capturaron a 12 delincuentes en 9 allanamientos en 5 viviendas cuando el general preparaba el operativo. Aquí está todo y lo vamos a mostrar detalladamente cómo ingresaron y capturaron a esas personas. Básicamente opera con la huella digital de la persona que se requiere. En Cúcuta, el coronel Javier Barrera, comandante de la policía de San de Cúcuta, explica cómo y para qué se desarrolló el operativo para verificar antecedentes de venezolanos que ingresan a Colombia. En Bucaramanga, lamentable, un motociclista resultó muerto, este jovencito y otras dos muchachitas que iban corriendo a todo dar. Pero en la vía se encontraron con este camión que, por ese derrumbe que se ubica allí, tuvo que invadirle ese carril, pero los muchachos por ir a alta velocidad tampoco frenaron. Se estrellaron de frente y se mató uno. De Los Santos, el conductor de este camión del aseo estacionó frente a un taller contaminando y molestando a los dueños del negocio, a pesar de que le pidieron que respetuosamente se retirara o lo moviera o lo apagara, pero nada quiso el criminal este. En Bogotá, cinco delincuentes en cinco motos atracaron a una mujer de un carro de gama alta que lo venían siguiendo. En video, la ridícula reacción del vigilante que después de que atracaron, ahí sí salió con el revólver, pero después fue que lo tomó en las manos. Unidades de la subestación de policía de Campo 2 en una rápida... Campo 2, vía Tibú Norte de Santander, la policía capturó a este joven porque a cuchillo mató a un venezolano por cobrarle una deuda de 35 mil pesos. Campesina Santanderiana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santanderianas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo motero para nuestros amigos que están con nosotros. A propósito de Mi Viejo Sazón, hoy me comí uno de los platos también que me encantan, delicioso. Yo le digo hígado encebollado, aquí le dicen hígado en bistec. Qué delicia, vea, usted lo puede pedir y ahí están los platos, 16 platos, el menú diferente, 16 platos todos los días, es el almuerzo corriente. Usted escoge qué quiere comer. Yo me comí ese almuercito corriente que es con hígado en bistec o hígado encebollado como me gusta a mí. Por eso usted debe ir a Mi Viejo Sazón o llamar para que le lleven el almuerzo al 685-1588. ¿Qué va a almorzar mañana? Yo no sé qué vayan a almorzar ustedes. Yo sí quiero almorzar mañana una champaña o picadillo de anero. Vamos con noticias. Del Zulia, norte de Santander, vea esta camioneta que venía junto con otros dos de Cúcuta, del Zulia. Ya venían las drogas que llegaban del Catatumbo, la copiaban o la amontonaban en el Zulia. De allá cargaron y acondicionaron las tres camionetas, una en el techo del vehículo, otras en el platón, en el marco de la carrocería, las que eran las camionetas, ¿cómo se llama?, cabinadas. Pero para evadir los controles de la policía de carreteras, se fueron, fue por Chinácota, Chinácota, llegaron a Toledo, Toledo, la Batecara, y luego cogieron por allí para la vía Málaga, Presidente, el Cerrito. Y cuando iban llegando al Cerrito, cerraron a un señor de una camioneta y casi lo hacen caer al abismo. El señor llamó a la policía. Vea que aquí iban tres tipos, tres carros como locos manejando. Escuchémosla cuando le hacen la captura. Un momentico ahí atrás, Margarita. Venía como loco manejando y casi me hacen volcar. Pues la policía los paró y cuando los paró, vieron la actitud nerviosa y sospechosa. Y escuchemos cuando le hacen la captura a estos sujetos. Gracias a la llamada oportuna de una persona, quien informó la presencia de tres vehículos y que les generó sospecha. Primero, por la alta velocidad de la que conducían. Y segundo, por una maniobra peligrosa que casi los saca de la vía. En este ejercicio abordamos los vehículos, hicimos la verificación y la actitud nerviosa de sus conductores, así como la malicia y la pericia de nuestros soldados y policías, generó una requisa más intensiva, encontrando una caleta con más de 234 panelas de clorhidrato de cocaína, cada una de a un kilo. En este trabajo especial, se realiza la captura de los sujetos, se coloca a disposición de autoridad judicial y de igual manera se inmovilizan tres vehículos donde venía distribuida en gruesas y sofisticadas caletas estos elementos. Estamos de esta manera haciendo un control total sobre esta zona y garantizando, pero más allá de eso, fortaleciendo los vínculos con la comunidad para que de manera constante estén generando las informaciones que nos permiten dar... Muy bien, General Comandante de la 5ª Brigada y señor Coronel Jaime Alberto Escobar, que con este contundente golpe contra los criminales, se despidió del comando de la Policía de Santander de San. Saludos para los que nos ven y los que están entrando. Mire, si usted nos está viendo por televisión abierta, ya sea por el canal 29 de TDT, en cualquier vereda, entre a su celular, si tiene datos, o si nos ve por el canal 930 de Claro, canal 56 de UNE, o por el canal 73 de Cable Éxito, con Agustín Ayala, pues usted simplemente entra a su Facebook, en su celular, escribe Impacto el Defensor de los Motoclistas, ahí le sale, luego va a la parte izquierda, busca el video, donde dice me gusta, luego baja un poquitico, baja ahí y encuentra donde está el video en vivo, cuando está el video en vivo le da play, cuando está play le da en la esquina de la parte de abajo del celular, compartir, luego va a la parte derecha y comparte en donde sale el círculo azul con muchos globitos, le dice compartir y comparte usted en todos los grupos, para que todos sus amigos, sus contactos, también vean impacto. Vamos con noticias y más adelante vamos a saludar a los que nos ven. Saludos y veamos cómo en Cúcuta, tres sujetos fueron capturados, cuando en dos motos atracaban y el ciudadano que estaba siendo atracado por los sujetos de la parte derecha, luego uno se viene a robar porque otro lo tenía encañonado, y este sin arma se viene a intentar cerrar la puerta, el conductor intenta abrir la puerta, cuando sale, sale y tan, dispara y quema al primero, y luego le dispara a los otros tres ratas que salen corriendo y no lograron su cometido, sin embargo al delincuente que quedó en vivo lo capturaron y ese va a cantar quiénes son los otros dos, pero bien porque esa es la reacción que necesitamos, eso fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarmas LANDSEC. Esas cámaras de alarma usted las debe instalar y las debe comprar en Bucaramanga, en el tercer piso en el centro comercial Bucacentro. Vamos con noticias, en Huaca, Santander, ¿qué fue lo que pasó? Mire, quemaron unos tipos que se hicieron pasar disque guerrilla del ELN y pintaron una caseta del guardia o del vigilante, lo pintaron con leyendas alusivas al ELN, pero era para distraer, haciéndose pasar por guerrilleros, pero me dijeron, y según el análisis de inteligencia de la policía y del ejército, que no eran guerrilleros sino eran tres o cuatro trabajadores que iban encapuchados, se le dijeron al vigilante, no se haga matar, pero no tenían ninguna arma, vamos, no se haga matar, quédese quieto, quédese callado, no llame ni nada y tenga, lo amarraron y luego procedieron con el ACPM a meterle candela a una planta de energía de la planta de asfalto en la provincia de García Rovira, para presionar y tal vez porque resentidos, porque los echaron de esa empresa, entonces querían extorsionar y querían fregar a la gente haciéndose pasar por guerrilleros, ahora cuando los capturen tendrán que darle cuentas a la guerrilla también y a la justicia. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía, habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, vea, también Lucía le puede fiar, le fía el SOAT y la técnico-mecánica, si usted no quiere ir allá a la vía Girón, a la vía Chimita-Girón, pues sencillo, vaya a la calle 61 porque no haga filas, usted puede agendar la cita para que le hagan la revisión técnico-mecánica de la moto, de Agnosti-Moto se llama, queda subiendo por la calle 61 una cuadra antes de llegar a la Puerta del Sol. El SOAT a crédito también allá, le dan toda la información precisa para que le hagan, le fíen también la revisión técnico-mecánica, todo, en Lucía, donde todos los días reciben también las formas de pago en efectivo, con tarjetas, lo que usted quiera, porque Lucía es la que le fía. Seguimos con noticias. En Florida Blanca, desde ayer fue cerrada la vía entre Molinos, o sea, la paralela entre TCC y Molinos, porque le están haciendo algunas adecuaciones. ¿Qué dice la información con Martín Parra de la Dirección de Tránsito de Florida? A partir de este martes 20 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, el ingreso de la autopista a la Glorieta de Molinos queda cerrado. Esto con el propósito de continuar actividades en la construcción de la prolongación de la paralela oriental TCC-Molinos. Bueno, a partir de mañana 20, martes 20, se hará el cierre de la conectante de la autopista hacia Molinos Bajos, para los que ingresaban hacia Cañarra, por este sector. Los debidos se realizarán a partir de Lagos 2. En la entrada de Lagos 2, tomará la paralela hasta Parque Caracolí y conectará la carrera 12 de Ciudad Valencia. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Ya saben, saludo moteros, que los que vayan a Óptica Ojos 2020 deben cotizar en otras partes cuántos que le valen los lentes, cuántos que le valen las gafas, la montura, el estuche y el examen visual y verá que no hay una óptica donde se lo hagan barato con esos equipos modernos. Por eso su salud visual no es un juego, vaya. Vaya porque allá en Óptica Ojos 2020, en la calle 35, arriba de la notaría séptima, por el paseo del comercio, le dan precios de locura, todo, y le hacen el examen visual en Óptica Ojos 2020. Saludo Franklin y su señora esposa, don Evelio Malagón y a doña Esperanza Aguillón de la vereda Llanada. Las en Villandrés, la miscelánea donde usted puede ir a comprar. Seguimos con noticias. Esto es en Magdalena. Mire cómo la ingenio de los traficantes de drogas, pero la policía tiene más ingenio. Y eso no son sapeados. En un transformador de energías, tan raro que estén pasando un transformador en un carro como así. Venga a ver qué es lo que pasa. Y llamaron al perrito antinarcótico. Y el perrito antinarcótico le dijo a la policía de tránsito, que los policías de tránsito son bien abejas. Y empezaron a mirar el transformador y, preciso, tenía cocaína. Adelánteme, donde se ven un poquitico de paquetes, cantidad de paquetes de cocaína que decomisó la policía de tránsito y transporte. Vea, cantidades. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludos para Alexander García Botello, que está en Ciudad Valencia, en Bucaramanga, en Sintonía o en Villabel, no recuerdo. También para mi amigo Diego Forero, para Wilson Pinson, Rey Jaime, desde Funcape, Bucaramanga. Bien, la fundación que hace la rehabilitación de los muchachos que están en la drogadicción o en el alcoholismo y que quieren con la palabra de Dios cambiar su manera de pensar, cambiar su vida, transformar la de sus familias también. Qué bonito, bien por esa organización de Funcape. También para los amigos del Hogar Jesús. Para Winston Pinson, que también está en la sintonía, Alexander Forero, María Mendoza, Arnulfo Moreno Ortega, Leonardo Suárez León, Luis Alfredo Alfonso Cáceres López, Leonardo Sierra Santos, John Connor, también para el tío Hugo Netalí Cepeda, que está en la sintonía, y su señor esposo y su hijo. También saludo para nuestro amigo el cura, la familia Vera, Gabriel Vera y toda su familia que están en la sintonía en Girón. Para Julio, el amigo líder de los motociclistas de Girón, que está en la sintonía, el costeño, Moreno Gordo. Gracias. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga. La policía, mire, yo quiero hacer énfasis en esto y Margarita nos va a ayudar. ¿Cómo fue que llegó la policía a esta organización? Estos fueron los capturados. Aquí cuando la policía los había capturado ya, los echó a las camionetas y los llevaba hasta el comando de la policía metropolitana de Bucaramanga. Allá llegaron y los mostraron a esas dos mujeres y a esos diez hombres. Doce capturados. Eran de cinco familias. Toda la familia se dedicaba a eso. Escuchemos lo que dice el general. Las motocicletas altas en su familia han crecido. Y luego el general se va en la motocicleta acompañado de la procuraduría para que no haya ningún procedimiento. Ay, el general en moto, el general Tojo Guerrero comandando directamente amaneciendo, les cayó el general. ¿Cómo fue que llegaron? Escuchemos en ese operativo cómo fue que le llegaron a esas cinco casas en el norte de Bucaramanga, en donde estaba en el barrio Transición allá traficando con cocaína y droga. Escuchemos esa segunda parte. En este momento se le leen los derechos como persona capturada por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o por testo de paciente agravado, destinación ilícita de muebles o inmuebles. Toda la requisa del general Manuel Antonio Vázquez Prada estaba en los operativos acompañados de la Fiscalía, la Procuraduría y empezaron a requisar y en todas partes se encontraron. Según el general, por lo menos estas personas se ganaban unos, vendían unas 500 dosis de cocaína mensuales, semanales, perdón, lo que quiere decir que se estaban ganando al mes casi 100 millones de pesos. Vea, aquí capturaron a todos, fueron llevando uno por uno y eran toda la familia, el papá, la mamá, los sobrinos, los hijos, están involucrados todos, hasta los niños. Aquí cuando capturaron esta cucha, escuchemos. Los hijos, tener que meter a los niños en el tráfico de drogas, increíble, pero aquí siguieron los allanamientos en otro sector, deje el sonido tranquila Marialita para mí, para ellos allá. Bueno, ahora sí, bueno, ya aquí buscaron todo como era, como le llegaron a otra vivienda, escuchen, esa es otra vivienda, ah no, esa es la misma. Ahora veamos al general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien comanda los operativos y nos dice cómo era la estructura de estas cinco familias, se dedicaban al tráfico de estupefacientes. General Vázquez Prada, cuéntenos. La estructura de microtráfico, con su cabecilla, al igual que su hijo, compañera permanente de este de tan solo 14 años de edad, expendían la sustancia estupefaciente en una casa de seguridad, en donde se comercializaba, pero también se garantizaba el consumo. De igual forma, la menor de edad abastecía las demás viviendas y con esto lo que pretendían era evadir el control de las autoridades. 12 casas, 12 allanamientos, perdón, 8 allanamientos y 12 los capturados. Todas las familias, cada una de esas cinco familias se dedicaban a vender droga que este sujeto les proporcionó. Mañana les pasamos las fotografías de frente a estos sujetos y en la página de impacto también lo verán. Crédito Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Seguimos en impacto, noticias, pero vamos a saludar a los televidentes que se han comunicado con nosotros. Por supuesto, un saludo para mi amigo Uber Galvis Durán, que dice que Petro nos va a llevar a ser pobres, pobres, pero nos van a llevar a todos Duque y su ministro Carrasquilla con esas diabólicas reformas tributarias disfrazadas de ley de financiamiento del presupuestal. Sí, es cierto, tiene razón. Alberto Quintanilla también está en la sintonía de Ana Rojío, Rocío Mejía Suárez, también nos está sintonizando, gracias. Gracias, aquí tenemos a Alexander Forero, allá lo saludamos, a John Connor, Leonardo Sierra Santos, a Luis Alfonso Cáceres López. Tenemos más personas, voy a rapidito aquí, es que tengo que adelantar bastante. Saludos para Adriana Rojío Mejía Suárez, ya a Juan Pablo Delgado Alvarado, del Banco Magdalena, donde está viajando, para Nelson Mojica, que también está en la sintonía y nos desea muchas bendiciones, amén, mi hermano. Igualmente saludamos a Doña Socorro Prada, que está en la sintonía con nosotros siempre permanentemente, Doña Socorrito, que es una mujer a la que aprecio mucho. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Vamos con noticias. Coronel Javier Barrera Blanco, resulta que en Venezuela están soltando de las cárceles porque si mataron los animales del zoológico porque no tenían cómo alimentarlos, el gobierno, entonces ahora el gobierno está soltando a los presos de las cárceles porque no es bueno tener zánganos ahí en las cárceles y no les conviene, entonces los suelta pero con el compromiso de que se vayan del país. Se van del país y avinen para dónde arranca, cuál es el primer país que buscan, pues Colombia. Entonces como aquí estaban entrando y que le daba la gana, llegaban caminando como fuera y usted no sabía quién era, si eran delincuentes o no, pues ya el gobierno hizo algo importante y le ordenó a la policía y con un aparatico donde usted coloca la huella dactilaria, además de la cédula, le preguntan, le dicen si usted tiene antecedentes o no, lo identifican, si está condenado por algún delito y no puede entrar, bien por esa coronel Javier Barrera, pero explíquenos más cómo fue ese operativo y si lo van a seguir haciendo por lo menos para que no nos llenemos de venezolanos, ladrones, delincuentes, ratas. La policía metropolitana en cumplimiento al plan choque y en su enfoque tecnológico tiene dos dispositivos importantes que es el Morforrat y el Min de Interpol Colombia. Uno básicamente opera con la huella digital de la persona que se le requiere y el otro con la cédula nacional o extranjera donde inmediatamente si sale algún requerimiento de la base de datos de 192 países se activa y queda a disposición de Interpol Colombia y este la pone al país que requiere el ciudadano de nacionalidad extranjera. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. 4 Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. 4 Plus, Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18, con 48 esquinas, la Concordia Bucaramanga. Seguimos en impacto. Usa el pecho y un arriba. Saludo motero para nuestros grandes amigos que están en la sintonía en México. En Expomoto México, don Francisco Igartúa. También para el capo Richard Marelli, un argentino que ya es más mexicano que argentino. Y que está en el DF también con la revista 400 haciendo el cubrimiento de este gran evento en la Ciudad de México, en el DF. Está en la sintonía. Gracias al abogado José Mendoza, Jorge Mendoza, de la provincia de Yucatán, allá en Cancún, México, que nos sintoniza. Gracias a todos los amigos, Jorge Aníker Núñez, Corado en Argentina, Javier Goyes y todos. Vamos con noticias de una. Hay un regalo, una cuestión muy importante. ¿Usted quiere hacer feliz un niño en esta Navidad? Llámenos. La página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Impacto del Defensor de los Motociclistas, El Cabo, la página El Cabo y otras empresas se han vinculado para que usted pueda hacer feliz a un niño. Ayúdenos con un regalo. Llame al teléfono que está ahí abajo a 317-9-3423-500. Repito, 317-3423-500. Llame a la persona encargada. Somos la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, El Cartel o El Cabo y las otras empresas con impacto que estamos realizando esta campaña de darles regalos a los niños pobres de Bucaramanga. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Después de mediodía resultó muerto un muchacho en una moto y otra muchacha. Son menores de edad todavía. Este muchacho fue el muerto. Grave la situación. ¿Por qué? Porque en la vía Matanza de Bucaramanga a Charta Matanza se han presentado muchos derrumbes. Le han dicho al gobernador de Santander y a la familia le asesoro de una vez. Aquí tienen que con esta fotografía, ustedes tienen material probatorio, suficiente evidencia para demandar penalmente por el delito de homicidio culposo al gobernador de Santander por no mantener el buen estado de las vías como debe ser. Este derrumbe que hay ahí a la izquierda, enseguida de Bosconia, desde hace tiempo está. El gobernador y el jefe de atención de la oficina de gestión del riesgo, Ramón, no han querido atender los llamados de la comunidad. Pues venía el camión y ahí donde está el derrumbe, el camión pues lógicamente, obligatoriamente se metió y cuando se metió pues invadió el carril porque el derrumbe está por el lado de viniendo y estos muchachos iban en la moto esa que está encerrada en el círculo rojo, iban ese muchacho el muerto y otros dos sin casco, tres en una moto a alta velocidad. Pues claro, se mataron. Es que está bien, bañan a baja velocidad, tienen tiempo de parar, de frenar, pero es que iba a todo el muchachito que no tiene ninguna responsabilidad. Muchos muchachos conducen hoy y lamentablemente es así, pero a la familia del muchacho muerto y de las muchachas que quedaron gravemente heridas y la que está muy mal porque una está prácticamente para morirse y si no se muere queda mal, mal, mal de por vida. Entonces demanden al gobernador de Santander denuncienlo penalmente. Hay un abogado o hay buenos abogados que le ayudan, la doctora Yanet González, la doctora Milena Tarazone, hay que mandarlo penalmente, denunciarlo por el delito de homicidio culposo porque él tiene la culpa. Busquen todas las cartas que le haya mandado la gobernación de Santander a los campesinos, que le haya mandado a los campesinos de Machar, de Charta, de Matanza, de Suratá, de Betas y ahí mismo del norte de Bucaramanga, todas las cartas que le han enviado pidiéndole que intervenga la vía y que el gobernador no ha querido hacerlo porque de ese homicidio, ese accidente es culpa del gobernador. Ahora el pobre tipo del camión es el que lleva del bulto porque tiene que responder por la muerte de los muchachos y de los otros porque invadió el carril, pero tampoco es totalmente la culpa del camión, es totalmente la culpa del que no arregla la vía. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho y un arriba. Saludos motero para los más amigos que a esta hora nos están viendo. Vamos con esta noticia y tiene que ver con el municipio de Los Santos. Vea, este camión, el carro del aseo, mire este camión. Del carro del aseo, ¿cómo es posible que lo haya prendido? Es que no bota humo, es que se le están quemando hasta los macarrones y todos los calzoncillos al conductor porque vea, el gran puerco ese, lo único que hizo fue parar el carro del aseo ahí al frente de un taller, de un almacén de repuestos. Y les tocó a la gente salir porque no se aguantaban el humo adentro y le pidieron el favor de que lo apagara o de que lo moviera. Y el tipo no quiso para que en Colorado le diga al alcalde de Los Santos, a su primo, el alcalde de Los Santos, Colorado, allá Gilberto Arenas y su esposa Doña Vila allá en el restaurante de Don Samuel en la mesa de Los Santos que hagan sancionar a ese tipo porque haciendo que va mal a la alcaldía y los de Los Santos son gente bien, pero ese tipo no sé qué se creyó y se creyó la mamá de Tarzana y a pesar de que le pidieron el favor no quiso mover el carro. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Saludo motero para una persona que me sintoniza en Yopal, pero la verdad no lo encuentro por aquí. Para Olga Ortiz en Barichara, que está en la sintonía también. Bueno, más adelante vamos a intentar. Vea esta noticia. Esta noticia es en Bogotá. Vea este video. El primero donde llegan cinco delincuentes en cinco motos cada uno. Venía siguiendo una señora. Repito, pásenme el video, Margarita. Bueno, aquí vea. Aquí se ve cómo llegan cinco en cinco motos. Uno va haciendo la ronda de la izquierda, luego se ubica este allá, luego otros dos se hicieron al lado de la puerta de choferes a cuatro y la otra moto que estaba haciendo el campanero cinco. Atracaron a esa señora de carro. Ahora muéstreme el otro video. En el otro video de cámaras de seguridad se ve cómo están los atracando a la señora ahí. Y mire la actitud del guardia. Ahí está todo atracando. Y luego de que se van los cinco delincuentes en moto, eso en Bogotá, que fueron grabados con cámaras de seguridad, al arma Lancet. Y mire cómo sale el vigilante. Quítemele el logo de Lancet otra vez donde usted, porque fue grabado ahí. Pero mire para que vean la actitud del vigilante. Ya se fueron y después que se fueron, ahí sí sale el vigilante. Y después que salió, ahí sí le echa la mano al revólver. No, al final, al final, al final. ¿Cómo le echa la mano al revólver el vigilante? De al final es que lo saca. ¿Ah? Después lo fueron todos. Aculillado, acobardado, tipo este. No, grave. Bueno, la persona que es, y las personas que están en sintonía en Yopal, Casanare, los que están en Villavicencio, en Acacías, los que están en Girardot, en Ibagué, todos los que me están sintonizando, me da pena que ya no nos alcanzó el tiempo para saludarlos. Mañana los saludamos. Que tengan una feliz noche. Saludo motero para todos. Muchas bendiciones. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.